Pregunto, estamos a tiempo, no importa que ya esté la orquesta allá para tocar la fiesta, no importa que ya esté pagado todo, aquí es la felicidad de ustedes, no importa si dejan sin banqueta a todos los invitados, lo importante aquí son ustedes, pregunto, seguimos, porque aquí podemos parar, bueno, no te pongan hebreo, pónganse de pie, ellos nada más. Pues sí, los que se van a casar son ellos. Yo como testigo les puedo decir que el amor es muy bello y muy hermoso, más cuando lo tienes con la persona que realmente amas y con la que consideras entregarlo completo. Yo solo les pido que de alguna manera, a partir de ahora, platiquen, tomen decisiones sabias, porque de alguna manera hoy es un nuevo proyecto de vida. Yo les deseo lo mejor en esta nueva etapa, los quiero mucho. Yo, Carlos, te acepto a ti, Diana, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Yo, Diana, te acepto a ti, Carlos, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. Amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!